¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Estoy ahora en un stand, creo que me parece ser de Tlaxcala, no sé, veo letreros de Tlaxcala en todas partes, entonces supongo que sí. Así que vamos a conocer un poquito del stand. Amiga, ¿cómo te llamas? Citlaly. Hola Citlaly, estamos en el stand de Tlaxcala, pero ¿qué tenemos aquí? ¿De Tlaxcala? Sí. Tenemos miel, madera, talavera, onix y lo que traigo yo que es plata. Plata de Tlaxcala, ¿esa es hecha a mano o cómo la hacen? Sí, todo es hecha a mano, es plata pura ley 925 y manejamos el método de la cera perdida. Oye, y cambiando un poquito de tema, ¿qué música te gusta? De todo. ¿Sí, de todo? Cumbia, salsa, reggaetón, pop. Todo un poquito. Ya lo ven amigos, ¿no quieres aprovechar para mandar un saludo a la gente de Tlaxcala? Sí. Bueno, quédense aquí con más. No, es porque me ocupan directo. Nada, nada.